Corría el año 1996. La compañía Game Freak acababa de sacar al mercado ni más ni menos que la primera edición de Pokémon Rojo y Verde. Por lo visto, informes policiales indican que, durante los meses de verano de ese mismo año, se dieron la friolera de 104 casos de suicidio en niños de 7 a 12 años flanja de edad objetivo de ventas del juego. En todos los casos, se investigó el porqué de su comportamiento. Los padres alegaban que sus hijos estaban enganchados al juego. Se analizaron varios de esos cartuchos y en todos la memoria interna del juego situaba el último estado del jugador en Pueblo Lavanda. Los síntomas que sufrían los niños previamente al suicidio parecían ser inducidos por la música que sonaba al entrar en Pueblo Lavanda. Al parecer, la melodía poseía unos picos de intensidad tonal que sólo los niños prepuberes pueden escuchar. La combinación de sonidos estridentes y agobiantes producían en los jugadores fuertes dolores de cabeza o incluso migrañas, acompañadas de insomnio. El siguiente estado que se padecía era irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Finalmente, los afectados sufrían náuseas y vómitos, y una depresión muy fuerte algo impropio en niños de esa edad. Era esa pérdida de apego a la vida y ese malestar lo que llevó a muchos niños al suicidio. Se informó a Game Freak de los supuestos efectos producidos por esa música, y corrigieron la melodía en las siguientes versiones del juego, incluidas las versiones rojo y azul de Europa y E.UO que todos conocemos. Nuestra melodía es muy parecida, al parecer sólo carece de un supuesto murmullo que causa melodías bitonales en la canción original, incluyendo los tonos que nosotros ya no podemos escuchar debido a la edad. En marzo de 1996, casi dos semanas tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0, se registraron 104 muertes entre niños de 10 a 15 años. Todas esas muertes fueron suicidios. La mayoría de los niños saltaron desde áticos de edificios, o se colgaron. No obstante, hubo casos estremecedores de víctimas que empezaron a cortarse sus extremidades, otros que saltaron a las vías del tren en marcha, incluso algunos que forzaron su brazo por la garganta, ahogándose así con su propio puño. Se cuentan con los dedos de una mano los casos de niños que pudieron salvarse. Estos mostraban comportamientos variopintos. A todos se les tenía que atar de brazos y pies para evitar que comenzasen a arrancarse los ojos de sus cuencas o desgarrarse la carne. Y todos gritaban mensajes en un extraño idioma irreconocible. Dado que todos los casos de suicidio fueron de niños que recientemente adquirieron sus ediciones de Pokémon, decidieron probar suerte poniéndoles una Game Boy ante sus narices. Al verla, se calmaban. Pero cuando la encendieron, los niños empezaron a chillar histéricamente y a morderse la lengua al escuchar el tema de inicio. No se pudo hacer nada. Los pocos supervivientes murieron por tragar demasiada sangre. Las autoridades confirmaron la sospecha que los cartuchos de los niños fueran la causa inicial de tal comportamiento. Pero, ¿y los otros miles de niños que compraron el juego? No hubo más casos tras esas primeras semanas. El detective Nagaraki Sataoba, al cargo del caso junto a su grupo, recogió todos los cartuchos de los fallecidos y los guardó como pruebas. Lo primero que hizo fue interrogar al creador de la franquicia, Satoshi Tajiri. Os aseguro que yo no me he involucrado en la programación del juego. Respondió Tajiri, sorprendido por la información que le proporcionó Sataoba. Sí he puesto un elemento secreto, pero no tiene nada que ver. Sígame. Los detectives conocieron a Yata Kenoriota, un programador principal. Este les aseguró que era imposible que un juego pudiera ser causante de tantas muertes, y que probablemente se tratase de un caso de histeria colectiva. Lo que sí escuchó era un rumor que hablaba de un caso de unos niños que cayeron enfermos al escuchar la música de Pueblo Lavanda, pero que no era más que un rumor. Los detectives decidieron probar los juegos. Continuaron la partida que los niños dejaron. 15 minutos de partida aproximadamente, uno Pokémon en su inventario en todos los casos. Era imposible que hubiesen escuchado la música de Pueblo Lavanda. No habían ni siquiera llegado a Pueblo Plateado. No era la música, ni el título, ni el inicio de menú. Tenía que ser algo que sucediese al inicio de partida. Investigando el organigrama de Game Freak, descubrieron que uno de los programadores del juego se suicidó poco antes de sacar al mercado el juego. Chiro Miura, 25 años. Al parecer era un hombre cerrado, oscuro, que aportó unos detalles finales al juego. Investigando el caso, descubrieron unos folios en que Chiro escribió estas frases con Taker. Encuentra el origen. Da la vuelta ya. Ven y sígueme. Tenía que tener relación con el juego, aunque no tuviera sentido. Había dos pistas. Un coprogramador llamado Nisino. Fueron a interrogarlo, llevaba cerrado uno mes entero en casa. No respondió a ninguna pregunta. Solo dijo. Dejadme en paz. Yo no soy el origen de todo esto. Cogió una pistola de su escritorio y se disparó en la sien. Fueron a buscar al otro. Sousuke Tamada. Al parecer Chiro le mandó una carta donde salían las frases que él mismo escribió antes de morir, y hablaba de un elemento revolucionario que había introducido en el juego. La conversación comenzó fluida. Buenos días. ¿Nos permite hacerle unas preguntas? ¿Cómo no? ¿Es usted un programador del juego? Efectivamente. Yo di forma a las ideas de Satoshi Tajiri. Eso es todo. Así que se le da bien. Digamos que sí, ¿trabajabais en equipos, no? Sousuke cayó un momento. Estáis en lo cierto. Dijo vacilante. Usted tenía un compañero, llamado... Chiro Miura. El ambiente se puso tenso. Sabía de su comportamiento, entonces. No lo conocía bien, solo nos encontramos unas cuatro veces para intercambiar datos. Pero os puedo decir que era un tío cerrado y excéntrico, debía arrastrar algún trauma de la infancia. Estaba siempre buscando la oportunidad para conseguir la gratitud de cualquiera. Creo. ¿Qué? ¿Qué cree? Sousuke se tomó un rato. Creo que era un hombre muy débil. Tenía ideas grandes, pero ya sabéis, jeje. ¿A qué vienen esas risas? No era nadie especial. No se puede cambiar el mundo solo con una idea. Has de ser alguien para recibir reconocimiento. Y creo que era consistente de ello. Los detectives callaron, sin saber cómo dirigir la conversación. Al poco, reaccionaron. ¿Qué parte tocó Chiro del juego? Nada digo, nada especial. Unos pocos detalles iniciales casi irrelevantes. Sousuke parecía que iba a decir algo más, pero se lo callaba. Escondía algo. ¿Qué más, señor Tamada? ¿Usted sabe lo de las muertes de los niños, no? ¿Y Chiro estaba metido en el ajo, no? Escribió parte del discurso del profesor OAK. Ya está. Más cosas. No se lo calle. Usted trabajó con él. Seguro que es responsable de las muertes. No podéis demostrarlo. ¿Qué cojones le hizo Chiro al juego? Hizo lo que le dije que hiciera. Silencio absoluto. ¿Cómo? ¿Queréis saber de qué va esto? Mira. Chiro era una mente brillante, pero era un inútil programando, y era un puto payaso. Hacía lo que fuera para no pasar desapercibido. Si estaba en el proyecto era por su brillante idea. Y porque daba pena, claro. Le decías haz esto. Y lo hacía. Ni se lo pensaba. ¿Cómo no iba a aprovecharme de un pelele como Chiro? Las ideas son mías. Él las impuso en el juego. Con su filosofía y mi influencia, conseguiríamos revelar un secreto que el mundo necesita descubrir. Shouzuke se acercó a la ventana. Los detectives sacaron sus armas. Aléjate de la ventana. ¿Que no nos oyes? Aléjate. Último aviso. Al comenzar el juego, camináis hacia el norte de Pueblo Paleta, y cuando tocáis la hierba, viene Oaka deciros que es muy peligroso, ¿no? Bien, nosotros lo cambiamos. Imagina que os aventuráis solos. ¿Qué quieres decir? Íbamos a colocar este cambio a todos los cartuchos, pero un error de encargo solo nos permitió poner el cambio a una primera tirada de juegos. Exactamente 151. Solo han muerto 104, eso es lo que me extraña. Quizá han caminado y no se lo han encontrado aún. Aparta de la ventana. No nos hagas disparar. ¿Dispararme? Ja. Sois aún más idiotas que Chiro. Que se dio cuenta de la que lío, y que podría iniciar una cadena de caos, dado que el mundo no parece preparado para esta revolución, y mirad, se ha disparado. ¿Queréis saber qué puso Chiro en el juego? Iniciad nueva partida. Descubridlo por vosotros. Probad suerte, y quizá descubrís el secreto. En un momento de flaqueza, Souzuke reaccionó y desarmó a uno de los detectives. Le cogió su pistola. Los detectives estaban atónitos por lo que Souzuke les contó. Sonó un disparo. Y otro. Y otro. Hasta 15 disparos. Parecía increíble, pero los detectives nos movieron, encontrándose con la muerte. Lo que Souzuke no sabía es que Sataoba aún estaba vivo, y llevaba un micrófono oculto en su camisa. Todo quedó grabado. Tras los disparos, se podía escuchar. Un último disparo sonó. Los refuerzos entraron en el piso y presenciaron una situación dantesca. Cuatro hombres muertos y uno en estado grave. Sataoba se recuperó, y decidió cerrar el caso, pues no recordaba el secreto. Año 2001. 15 de marzo. Sataoba llegaba ya cinco meses retirado. El trabajo pudo con él. Justo ese día se celebraba con gran atención mediática el 5 aniversario de Pokémon y el gran éxito comercial que supuso. Sataoba volvió a acordarse de las famosas 104 muertes de las que ya nadie parecía recordarse. Se acordó de sus compañeros muertos. Denishino, que se mató ante él. De Chiro y sus mensajes póstumos. Incluso Tamada, el cerebro de tal brutalidad, se suicidó, es hora de que resuelva este caso yo mismo. Se dijo. Estaba retirado, pero aún tenía acceso a los archivos de la policía. Retiró las cartas que una mujer dio a la autoridad al enterarse del caso. ¿Sería la madre de Chiro? ¿O la de Sousuke? Aunque eso no importaba. Cerró el archivo. A su lado, vio otro que ponía prueba 2104A. Lo abrió. Era uno de los cartuchos de Pokémon Rojo de la tirada maldita. Habían 150 más, ya dispersos. Y uno de ellos estaba delante de él. Su corazón iba a mil. Retiró una de las Game Boy que se usaron en los experimentos con los niños hace ya 5 años. Encendió la Game Boy. La secuencia de Pokémon Rojo estaba sonando. Se puso los cascos. Estaba temblando. Empezó una partida nueva. Se puso nombre e inició su aventura. Habló con su madre, y se dirigió a la ruta norte. Por sus cascos escuchaba un murmullo. A cada paso que daba, se acercaba más a la hierba. Y con ello, se acercaba más a que el profesor Roac lo detuviese. O no. Quizás se encontraría con lo que Chiro puso en el juego. Dio un paso. Roac no vino. Sataoba estaba paralizado. La pantalla se desvaneció a negro. No se podía creer lo que veía. Un meú salvaje ha aparecido. Sataoba estaba exactamente en la misma situación que 104 niños experimentaron. El meú salvaje habló. Soy el origen de todo lo existente. Todo lo que ves a tu alrededor de tu mundo es producto de mi creación. Sataoba empezó a apuntar lo que dijo. Hasta que no pudo más. Cogió su vieja pistola y se disparó a través de la boca, directo al cerebro. Al enterarse, las autoridades recogieron el cartucho y la Game Boy. En su libreta volvían a aparecer las famosas frases, las mismas que Chiro escribió. El cuerpo de Sataoba, junto con los 104 cartuchos que retenían, fueron incinerados. Se decidió no cerrar, sino eliminar el caso. No se podían tolerar más muertes. Al año siguiente, los eventos Pokémon celebrados por todo el mundo distribuyeron Mew por cable link a todos los jugadores que lo deseasen. Tahiri se hace en sueco y nunca ha alegado que haya relación entre Mew y los suicidios. Su secreto ver parte 1 salió a la luz. Mi plan era incluir a Mew como Pokémon especial solo conseguible por eventos Pokémon. En el guión del juego, Mew debía aparecer al inicio de todo, como un deseo de buena suerte. No era consciente del terrible cambio que Chiro y Sousuke le dieron a la idea, antes que viniera Oaka a buscarte justo como ocurre en el primer episodio del anime, donde Ash ve a O. Al final lo dejamos estar. Es una lástima, pero no hay ningún cartucho donde se pueda presenciar esto. Satoshi está equivocado. Solo se han incinerado 104 de 151 cartuchos. Los que la policía confiscó. Eso quiere decir que aún rondan por el mundo 47 unidades de esa edición. Si os compráis algún día un cartucho original japonés de Pokémon rojo o verde, ya podéis cruzar los dedos. Rezad porque no sea uno de los 47 restantes, que pueden estar en cualquier lado. Probablemente no podáis con el terrible secreto que Mew oculta y la única solución a tal tormento sea pasar a mejor vida.